amigos como les dije ayer traigo el truco para que el chocolate se calme el chocolate mira lo que tengo aquí siéntate sentadito si él nada más los huele y entiende siéntate abajo abajo sentado no no sentadito y sentado primero sentadito no no abajo sentadito muy bien cuidado con mi dedo bien hecho hola albert muy bien albert así muy bien chocolate muy bien hecho calmadito ya vieron la fórmula ya así funciona la fórmula no abajo vamos a aprender abajo 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 sentado tu voz despacito tu linda arriba muy bien sentado despacito tomar uno más chiquito cuidado con mi dedo abajo primero abajo que entrenar abajo está científicamente comprobado que el refuerzo oposición de siete refuerzo positivo ayudamos mucho mejor que el refuerzo negativo que quiero decir con eso que si tú regañas al perro funciona menos y salió volando el celular funciona menos que si lo premias ven sentado viene sentado abajo buen equipo vaya me dejó hoy ese es mi dedo despacito sandy sandy bien sandy bien víctor despacito espérame alberto y me traje muy poquito para todos también quiere charlie si oye oye sin pelear Despacito Muy bien Charlie Ahí voy Ahí voy Es que ya me traigo muchos Pero miren Checolín Que diferencia de perro Cuando no traigo premios Yo traigo premios Vamos a enseñarles Ahorita les voy a los demás Esto es para entrenar a Checolín Abajo Abajo Sentado Sentado No, no, no Abajo Así abajo No, abajo Siéntate 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 Good boy Bien hecho Calmado es mejor Ya ves La calmado es mejor Calmadito Muy bien hecho Hola Sandy Ya no tengo más Ahorita les voy a los demás Ya sé que se me quedaron algunos viendo Nada más Pero lo que estamos haciendo aquí Es entrenando a Checolín Los demás ya son entrenados O sea ya son Vete Muy bien Ya son calmados Entonces aquí lo que queremos hacer Es que Checolín se calme Hacer unos ejercicios Y el refuerzo Como les decía positivo Es mucho mejor Siempre refuercen positivamente Cuando hagan bien las cosas Cuando se porten mal Pues no acaricien Si eso está bien sabido Que si tú acaricias Cuando se están portando mal Si tú acaricias Cuando se están portando mal Pues estás Alentando su comportamiento Pero Checolín Yo creo que ya es hora De empezarlo a entrenar Y empezar a ser un poquito más rudo Y empezarlo a calmar ¿Verdad? Ya como quiera Con la esterilización En teoría Sin la hormona De la testosterona Debería de calmarse Calmarse un poco Qué bonito se está poniendo Sí es cierto Lo que dijeron muchos Se está poniendo bien hermoso Este perrito Creció bastante Y ya se está recuperando Ya se está recuperando Me da mucho gusto Aún delgado Pero ahí la llevamos Poco a poco Ya casi no se le notan Las costillas Y también les quería comentar Que la dosis de comida Que les estoy dando Es demasiada Hace rato lo vi hacer Hacer popó Hizo demasiada popó Así que no la está asimilando bien Creo que vamos a bajar la dosis Hasta que encontremos la indicada ¿Verdad matita? ¿Verdad que sí? La matita No me muerdas No, no, no Eso es morder No chupar Tranquilo Relájate Relajadito Como quiera ya se está calmando ¿Verdad? Tengan muy buen día Bye Bye